Otra cosa que voy a hacer es darle cumplimiento a la última resolución de la Sala de lo Constitucional Legítima que fue destituida inconstitucionalmente el 1 de mayo del 2021 y reinstalarlos en su puesto. Luis Parada, candidato de Nuestro Tiempo, presenta su lista de cambios para el país si gana la presidencia. Parada, candidato a la presidencia de la República por el partido Nuestro Tiempo, ha revelado su lista de propuestas y cambios que planea implementar en el país en caso de ganar las elecciones. Durante una entrevista televisiva esta mañana, detalló sus planes, destacando acciones significativas que buscarían modificar el panorama político y jurídico de El Salvador. Uno de los primeros movimientos destacados por el candidato sería la destitución de la actual Sala de lo Constitucional y la reinstalación de los magistrados anteriores, quienes, según Parada, fueron destituidos de manera inconstitucional el 1 de mayo del 2021. Esta medida, de acuerdo con el aspirante presidencial, busca dar cumplimiento a la última resolución de la Sala de lo Constitucional Legítima. Otra cosa que voy a hacer es darle cumplimiento a la última resolución de la Sala de lo Constitucional Legítima, que fue destituida inconstitucionalmente el 1 de mayo del 2021 y reinstalarlos en su puesto. Además de esta propuesta, el candidato detalló otras ideas que tiene planeadas para su eventual mandato, abordando temas que van desde la economía hasta la seguridad ciudadana. Les presentamos a continuación sus declaraciones. Otra cosa que voy a hacer es darle cumplimiento a la última resolución de la Sala de lo Constitucional Legítima, que fue destituida inconstitucionalmente el 1 de mayo del 2021 y reinstalarlos en su puesto, para que ellos, ya siendo magistrados nuevamente, ejerciendo como magistrados de la Sala de lo Constitucional, tomen las medidas que le corresponden al órgano judicial para regresar El Salvador a la institucionalidad.